En lo que va de mes, recibimos y seguiremos recibiendo las series, películas y documentales que Netflix estrena para el mes de marzo. También cabe destacar que estos no son los únicos estrenos de la plataforma, así que activa esa campanita para seguirte informando, ya que seguramente se vendrán más estrenos. De igual forma, estaré dejando a todos y cada uno en un comentario fijado. Sin más, veamos qué series nos trae Netflix para marzo. Ritmo salvaje Para el día 2 de marzo tendremos disponible una serie de adolescentes colombianas donde nos adentraremos al mundo de la música y la actuación. Seguiremos la historia de dos grupos de jóvenes a quienes les encanta actuar y bailar. Medianoche en el Perapalais El día 3 llega una serie turca sobre los viajes en el tiempo donde veremos a una periodista que viaja inesperadamente al pasado y debe de tener un complot que podría cambiar el destino de la Turquía moderna. Piece of Fair Pasando el día 4, Netflix nos deja una serie de suspenso donde veremos cómo la violencia de una madre desencadena eventos inesperados para su hija. Mentiras Adaptación española de esta serie británica y se centra en una profesora de literatura que luego de una separación se relaciona con el padre de uno de sus alumnos. Más tarde lo invita a su casa, al día siguiente aparentemente el hombre hizo cosas que no debía con la mujer. Así que esta decide denunciar y llegar hasta el fondo así tenga que arriesgar su propia vida. Chicas buenas El día 7 culmina esta serie de comedia donde sus protagonistas son tres madres quienes están desesperadas. Por eso deciden salir de su zona de confort y arriesgarlo todo para recuperar su poder. The Last Kingdom Otra serie que finaliza el 9 de marzo es The Last Kingdom, una muy buena serie de vikingos. La misma está ambientada en el siglo IX donde lo que hoy se conoce como Inglaterra eran varios reinos independientes. Las tierras anglosajonas son atacadas y en muchos casos gobernadas por fuerzas vikingas y el reino de Wessex se ha dejado solo bajo el mando del rey Alfred el Grande. Serie 100% recomendada. Érase una vez pero ya no Serie española de comedia sobre la música y fantasía donde se nos cuenta la historia de dos amantes que fueron separados trágicamente y que deben encontrarse en otra vida para romper el hechizo que cayó sobre el excéntrico pueblo que habitan. La Luz de Noche Parte 3 Llega a la parte 3 de la serie taiwanesa de drama y romance donde nuestras protagonistas son mujeres de un popular local nocturno japonés. Estas lidian con los celos, el desengaño, la amistad y el amor. Recursos Humanos Spin-off de Big Mouth donde podemos sumergirnos en el mundo de los monstruos hormonales. Top Boy Llega la segunda temporada de la producción británica ambientada en las calles arenosas de Londres donde nuestro protagonista principal es lo que se ve en las calles. Cosas malas, gente con ganas de superarse en el mundo criminal y más. Bridgetown Llega la temporada 2 de esta serie de comedia y romance donde seguiremos a esta chica. Ella es la hija mayor de la poderosa familia Bridgetown. La ficción indaga en las vidas ricas, divertidas, tristes, magníficas e incluso solitarias de las mujeres y hombres de la alta sociedad londinense. Ahora pasamos a ver qué película llega para el mes de marzo. Love is Color Blamed El primero de marzo tendremos una comedia romántica filipina que trata sobre un chico daltónico y una chica que lo ayudará a ver los colores de la vida. Dos Contra el Hielo Película islandesa de suspenso ambientada a principios del siglo pasado donde una expedición danesa se propone a refutar el reclamo de los Estados Unidos sobre Greenland. Fin de semana en Croacia Para el día 3 se estrena una película de suspenso donde se nos narra lo siguiente. Una escapada de fin de semana a Croacia se tuerce cuando una mujer es acusada de eliminar a su mejor amiga y sus esfuerzos por descubrir la verdad sacan a la luz un oscuro secreto. El Hilo Invisible El día 4 se estrena una película italiana donde veremos cómo este muchacho y estos padres hacen un documental sobre ellos, pero un giro argumental en la vida real de su familia sorprende al muchacho. La Infeliz Para ese mismo día se estrena una película holandesa de comedia y romance que sigue a una treintaañera con el corazón roto que decide comenzar de cero, pero su familia le anda buscando pareja. El Proyecto Adam Película de ciencia ficción que trata sobre un piloto que viaja en el tiempo y hace equipo con su versión más joven. También se encuentra con su difunto padre para reconciliarse con su pasado y salvar el futuro. Risky D. Ruby El día 17 tendremos una película basada en una historia real. En la misma seguiremos la historia del protagonista de Flash, quien interpreta el papel de un policía estatal que sueña con ingresar a la unidad de búsqueda y rescate K-9 para proteger a los animales. Cangrejo Negro Película de acción sueca donde nuestros protagonistas son seis soldados que deben cumplir una misión para poner fin a una guerra. Dicha misión desafía sus creencias y los obliga a preguntarse qué están dispuestos a sacrificar por su propia supervivencia. Mochileros Para el día 18 tendremos disponible una película española de comedia y romance donde nuestro prota es un empresario. La misión es construir su primer proyecto internacional y para eso aterriza frente a una maravilla del mundo. Cusco, mejor conocido como el ombligo del mundo. Gwyn Fall Jesse Plymouth y Lily Collins protagonizan este thriller criminal sobre un hombre que irrumpe en la casa de vacaciones de un multimillonario. Pero las cosas se tuercen cuando el arrogante magnate y su esposa llegan para una escapada de última hora. Efímera como la Sakura Película dramática surcoreana sobre un fotógrafo que invita a su peluquera a una cita. Todo va bien hasta que la mujer parece envejecer demasiado rápido. Ahora pasamos a ver los documentales que se estrenan en marzo. El peor inquilino del mundo Miniserie documental de crimen donde se nos presenta cuatro historias sobre compañeros de piso aparentemente inofensivos que se convierten en una pesadilla para sus desprevenidas víctimas. Surviving Paradise El día 3 estará disponible un documental sobre la naturaleza bastante educativo. Alessandro Cattelan Una Semplice Domanda Y el día 18 estará disponible un documental italiano donde responderemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la receta de la felicidad? Alessandro Cattelan busca la respuesta a través de entrevistas y experiencias únicas. Ahora pasamos a ver los animes disponibles para marzo. Kotaro Vive Solo El día 10 tendremos en la plataforma de la Gran N un anime de comedia sobre un pequeño de cuatro años que vive solo y le gusta dibujar manga. Y para finalizar esta primera parte te dejo dos series para los más pequeños y para toda la familia. He-Man y los Amos del Universo De esta serie se estrena la temporada 2 donde veremos a un joven príncipe perdido que descubre los poderes de Grayskull y se transforma en lo que dice el título de la serie. Chip and Potato El día 8 llega la temporada 3 de esta serie donde los pequeños verán a una perrita y a una ratita. Dos grandes amigas que aprenderán a vivir en comunidad. Antes de despedirme recuerda que esta es apenas la primera parte, así que si deseas que te siga informando que más se viene, lo único que debes hacer es suscribirte con la campanita activada y dejar tu poderoso like. Ahora sí, yo me despido. Un abrazo fuerte, hasta la próxima. Un abrazo fuerte, hasta la próxima.